¡Aplausos! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias, vendedores! ¡Sí, sí! ¡Así mismo quiere escuchar el fondo, por favor! ¡Sí, sí! ¡Cuánto 받고 llené mes! ¡Aquí te mantiene todo! ¡Aplausos! ¡Aarlalto!" ¡Aplausos! 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 ¡Otra... ¡Aplausos! me llevo a cantar mi cuerpo va con las manos a la tumba mejor perdóname si te hizo sufrir, perdóname si te hizo llorar por el amor no se le llevo, y eso es el final Gracias, gracias a mis amores, gracias ¡Ahora vamos! ¡Vamos a bailar! ¿Qué dice? ¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar! El amor no se le llevo a ti, y yo te he visto llorar y el amor no se le llevo a ti, y yo te he visto llorar y el amor no se le llevo a ti, y yo te he visto llorar ¡Sí señor! Esta vida no tenemos solo cuatro tablitas pero también lo que hemos bailado lo que hemos gozado y lo que hemos tomado ¡Arriba las manos al fondo! ¡Vamos suena las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!